Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos, bienvenidas a Cuídate en Casa de Cuídate Plus. Hoy os traigo una propuesta de un entrenamiento, un ejercicio más que un entrenamiento, un ejercicio de pierna que utilizáis seguramente casi todos vosotros en vuestro día a día, si sois activos en el gimnasio, y si no, lo habréis visto seguramente. Es la zancada, es ese ejercicio, ese split, ese lunge que veis a menudo y que hacéis a menudo, que para mí es uno de los ejercicios que más fuerte pone la pierna, que más variantes tiene, pero de verdad creo que es uno de esos ejercicios más complejos de ejecutar y que muchos de vosotros, muchos de nosotros no lo sabemos y lo hacemos, y luego además trae consigo lesiones, molestias, dolores de rodilla, y no sabemos por dónde viene. Y de verdad es con este ejercicio, con el famoso lunge o zancada, el que trae muchos problemas, o por otro lado, el que puede traer muchos beneficios si lo hacemos muy bien. Yo hoy os voy a explicar todos los puntos de partida que tendréis que tomar muy en serio para mejorar esto. Bien, lo primero que tenéis que tener claro es que esta zancada tiene variantes como la de desplazarme hacia adelante, como la de desplazarme hacia detrás, o como la de estar en estático subiendo y bajando. Luego tiene otras variantes que es la zancada lateral o muchas más. Luego niveles más elevados en los que lo hago con un salto de una pierna a otro, pero siempre tenéis que tener muy claro que tendréis que empezar controlando los niveles más básicos para luego evolucionar a los niveles superiores. Ya que si no controláis un split estático en el sitio y cuando hablo de controlarlo hablo de que las piernas no tiemblen, no se tambaleen, la pelvis no se vaya del centro de gravedad o incluso vuestro cuerpo no se quiera caer hacia uno o hacia otro. En este gesto ya tendréis que estar muy estables y entender qué sucede en el cuerpo. Bien, empiezo y además voy a poner muchos ejemplos en este gesto en el estático. ¿Qué tengo que tener en cuenta cuando hago el lax en esta posición? Pues primero de todo que vuestros dos puntos de anclaje, como siempre digo, que son la parrilla costal y la pelvis, estén alineadas. No puede pasar esto, que tengáis la pelvis en esta posición, la pelvis abajo hacia un lateral y el tórax en un lateral. Tienen que estar siempre una encima del otro como si de una lata de refresco se tratase. Desde esa posición ya vuestro abdomen estará trabajando para evitar la caída, porque ¿qué está sucediendo? Que yo tengo una pierna atrás, con lo cual está faltando un punto de apoyo en esta posición y vuestro cuerpo va a querer compensarlo. Así que vuestro abdomen tiene un papel super importante en este gesto. A partir de aquí, como yo he llevado esta pierna atrás, vuestra pelvis va a querer compensarlo en este gesto. Se va a querer ir hacia atrás. Con lo cual, otra cosa que va a suceder es que no solo la pelvis se va a querer girar, sino que el pie de atrás también se va a querer girar hacia el lado. Y esto además acompaña a esa posición de pies abiertos que tiene un alto porcentaje de la población. Así que cuando lleve el pie atrás, lo llevaré recto, intentando evitar que la pelvis no se gire, no se abra. El siguiente paso que sucede cuando giro la pelvis es que la pierna delantera acompaña a la pelvis y lleva la rodilla hacia adentro y la cadera se va hacia afuera. Con lo cual, ¿qué suele pasar cuando hacéis la zancada? Pues que veis mucho esto. Rodilla hacia adentro, pelvis hacia afuera. Con lo cual, si ya solo prestáis atención en pie de atrás bien cerrado, completamente centrado. La pelvis bien centrada aquí, el abdomen apretado, haciendo que la pelvis y el tórax estén alineados, ya podréis pensar en que esta pierna no se hunda hacia adentro. Y hacer fuerza de torque, un poco de fuerza hacia afuera, no en esta posición, sino para que esa pierna esté recta y poder empezar a hacer el gesto de bajada y subida. Eso en esta vista. Pero si ahora me pongo de lado, ¿qué tendré que tener en cuenta en esa zancada? Pues tendré que tener en cuenta variantes como que, por ejemplo, el tronco puede inclinarse hacia adelante. Esto no quiere decir que esté mal el ejercicio. Simplemente que si esto sucede, que sea porque queréis hacerlo. O que podáis hacerlo en vertical. En esta bajada, tenéis que tener en cuenta que la carga principalmente está en esta pierna y en este inútil que son, es la pierna protagonista. Y la pierna de atrás tendrá un protagonismo mucho mayor en el cuádriceps en esta fase de extensión de rodilla. Pero esta pierna será la que está trabajando. Con lo cual, si estáis yendo demasiado hacia adelante y la pelvis se está metiendo en retroversión, vais a sobrecargar el cuádriceps de la pierna izquierda y seguramente estéis irritando ese tendón rotuliano y acabéis con molestias de ruadeña. Así que vais a pensar bien en estar vertical o en inclinar hacia adelante, pero que si esa rodilla delantera no sobrefase en estrés o la punta del pie para que haya un reparto de cargas entre una pierna y otra. En este caso ya podré empezar a bajar y subir siempre pensando en que la pelvis baje y sube y suba completamente recta. Por último, último detalle, cuando bajéis, esta pierna se va a querer abrir para compensar esa falta de control del abdomen. Pues tenéis que pensar en que esta pierna de abajo siempre tiene que hacer un poquito de fuerza hacia adentro. De esa forma trabajaremos con los aductores, de forma sinérgica con los abductores, la musculatura que abre la otra pierna y podréis de verdad crear esa fuerza desde el core de empuje de forma correcta para luego progresar ya a variantes como la de la zancada posterior, ir atrás e ir adelante. O incluso luego hacerlo alterno, una y otra, porque al cambiar de una pierna a otra, lo que sucede es que tu cuerpo tiene que ir reequilibrando continuamente las cargas para que no se vayan. Siguiente progresión sería la misma avanzando adelante, en la que qué sucede, que yo al avanzar adelante, mi peso corporal se va a querer proyectar hacia adelante y tendré que controlar esa bajada vertical. Y por último podremos trabajar ya en variantes como la del salto, donde tendré no solo que controlar la estabilidad, sino la capacidad de absorber el impacto del pie en esa zancada. Muy bien, hay mil variantes más, pero para mí estas tres son las más importantes a controlar para luego avanzar y progresar en otros niveles. Y de verdad hacerlo para que este ejercicio sea el ejercicio que más fuerte te pongan las piernas y que más te aporte para que no te lesiones y para que seas una persona, digamos, funcionalmente correcta. Muy bien chicos, espero haberos ayudado una vez más. Espero que pongáis en práctica estas zancadas y el resto de ejercicios que vamos aportando cada semana de abdomen, ejercicios para las molestias de hombros, etc. Estamos en contacto a través de mis redes sociales, Víctor T-Center y a través de T-Center y en Cuídate en Casa de Cureter Plus. ¡Chao chicos!